Te vengo a presentar a la novia mía, ¿no es Dayana? Dayana ¿De dónde sacó un pez? Ay, es que eso no son virtuarios ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿De qué cabarela recolió? No, no, no Ya muero, ay, yo primero Abuela, 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 abuela Abuela, 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 abuela Abuela, 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 abuela Abuela, 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 abuela No, 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 abuela Echale pa' afuera porque también le doy Echale pa' afuera porque también le doy A mí me refiero a mi casa Pero un ratito No, abuela, abuela Se sale de mi casa ya Ya Venimos a almorzar también, vamos Yo no soy queco de nadie Menos de esas clases de No, 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 sí Pero si es bien Usted no tiene vergonza y no tiene vergonza No, 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 no Espere, espere, espere estope A airbag No enjoda Eche No enjoda Eche Esta calaña de mujeres que consigue Nosotros estamos poniendo un trio tangible un Diego hosts con她 Oh my God Hablancha Paloma, por favor Ahora como te llamamos, chiquillos Mi abuelo es una ching de persona Si, excelente persona Abuela Mi abuela Mi abuela ¿Qué haces mi abuelo? Llega con esos gritos Tu te vio abuela Llego por tu mi abuelo Y ahora ¿Qué te traes? Pero porque me sale con esa abuela Te vengo a presentar a mi abuelo ¿Estás muy bien? Yo no me revuelvo Con esa clase de personas De eso ¿Usted cree? ¿De dónde sacó usted esto? ¿De dónde sacó usted esto? Ay abuela ¿Por qué tan grosera? Es que eso no es un vistuario Es que eso no es un vistuario ¿Cómo así? Mire, pero si yo me siento bien así Pero yo no me siento bien Con usted en mi casa Ahora la voy yo Pero, pero Pero, pero Mire, mire, mire 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 Mire, mire A chica, a mí me gusta Oh, my God Wow ¿Acaso yo soy qué? Pa' ver, pa' ver trasero Pa' ver trasero No, yo necesito Que usted traiga alguna mujer Que en realidad merezca Que no ande De aquí a tan macadería Que andáis mostrando Todo esto ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde le recogió? ¿De qué cabarela recogió? ¿De qué cabarela recogió? ¿De qué cabarela recogió? ¿De qué cabarela recogió? ¿Pero te tienen que aceptar? ¿Me la trae entiendas? No, pa' ver Yo no acepto Aquí ¿Quiere que yo le acepte? La abuela ¿Qué va a hacer abuela? Hola ¿Qué va a hacer? Ay Para que yo le acepte Esa mojerosa Esa mojerosa Esa mojerosa Usted trae aquí casi en cuera Así ella es de aquí Como una mujer recente Porque aquí no tengo boteco Porque aquí no tengo boteco Esa no me gusta Pues ¿A mí no me despedirá la escalera? ¿En mi casa? 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 ¿Tú también? ¿Usted dijo que me iba a dar herencia suya? No ¿Cuál es herencia? ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿Estarás a mi herencia? Aunque yo no me muerco Que usted estáis pegando Que me muera Para volver a tu casa de aquí Pa volver a tu casa de aquí No A mí no se puede irme a ver ¿Pero? Entonces voy a agarrar el cuarto Un ratico Porque tú me decir que me va a dar mi herencia Esa mojita Pero voy a estar sola con mi hija Hay que mirar esa hermosura de mi gente Vamos a entrar el cuarto un momentito Pero yo me voy a dejar un ratico allá Y usted ya Nooo Abuela! Abuela, 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 abuela. Sálvate! Salga del cuarto. Venga, abuela! No lo acepto yo jabar. ¡No, no, abuelita solamente! No, abuelita, no! No, abuelita... ¡Salga! ¡No lo acepto yo jabar! un ratito sabe que estoy hablando por aquí un ratito y un ratito un ratito echele para afuera echele para afuera porque tambien le doy echele para afuera porque tambien le doy a mi me refiero a mi clase pero un ratito noo abuela ay y usted si de fuerza tiene se sale de mi casa ya se sale de mi casa ya abuela pero venimos a almorzar venimos a almorzar a almorzar nada de esto sera restaurante aquí nada de esto sera restaurante aquí y en mi casa yo te vi para el mercado abuela y de gente como usted no me me chaco la mesa me chaco la mesa ayyyy pero abuela si yo te vi para el mercado eso esta lleno de comida donde se sale muy novia yo no soy queco de nadie y menos de esa clase de que no 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 señor y usted se va para alla para el burdel de donde se la saco para alla para el burdel de donde se la saco no me moda eche que se calle y llevese su abuela me peguo duro abuela para eso es para que me haga caso escuche Usted no tiene vergüenza. Cuidado, abuela, cuidado. Usted no tiene vergüenza. No, 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 no. Hasta luego, no, mi hijo, no, mi hijo. Es que, pero, Mario, usted se está metiendo en camisa donde va. Usted se está metiendo en camisa de once balas ¿Y por qué once balas? ¿Por qué? Porque no lo entiendo Puede tener veinte como usted quiera Pero yo no lo acepto Como viste Se larga de aquí Con Esta calaña de mujeres Te consigue Abuela, pero dime un ratito Ya puede Escúchale, yo le recomiendo Yo no me estoy muriendo hambre Yo no me estoy muriendo hambre Cálmate, abuela Cálmate No te supures Que te va a dar un infarto en el corazón Toma, abuela Yo te tenía una sorpresa a ti ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Abuela, pero no te pongas guapa, abuela Mira, mira que estás así como sofocada Mira, te va a dar algo Cálmate que la sorpresa que te tengo es mejor ¿Cierto, mi amor? Sí Nosotros estamos teniendo un trío ¿Cómo? Un trío con ella ¿Por qué qué? ¡Oh, my God! A tu nieto, a tu nieto Son de dos mujeres que lo buscan, mi abuela Dos mujeres Bueno, y ahora ¿Qué es lo que ustedes piensan? Yo veo que a ustedes les gusta A planchar paloma a toda hora A planchar paloma a toda hora Ahora, ¿cómo se les ocurre que a ustedes no tienen vergüenza? Todos, todas, todas con ese man ¿Ahora cómo te llamamos? ¿Picha de oro? ¿Ahora cómo te llamamos? ¿Picha de oro? Abuela, ¿tú sabes que a las mujeres les gustan blanquitos y altos? Mira Vea Usted no sabe Ustedes no saben lo que a mí me gusta aquí en mi casa ¿Ah? Un par de sinvergüenzas ¿Ah? Eso es lo que a ustedes les gusta La sinvergüenzura Déjenme un paso ahí para dentro Porque a todos estos tres los voy a dar No, abuela, preste, pa ya pones Vamos, abuela Abuela, pilao, abuela Fuente, no es el cuarto ¿Qué? ¿Qué? Fuente, no es el cuarto Ve Dile a ella Mejor Abuela, pero Ven acá, abuela, abuela Vea Abuela, abuela Ven, ven Ven Espera, ven Pero espero que no Espere que no Abuela no Abuela, abuela abuela no, abuela no Jian abuela 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 vamos a hablar sal de ella saca la piñona yo la salgo sáquela ya ya cuidado espere no se contaban dos ya salgan pero ya por qué me espanta el ganado el ganado aquí me es matadero de gente de esa clase de dos mujeres que tú traes aquí son puras plancha palomas son puras plancha palomas abuela pero esas son las que a mi me gustan abuela pero a mi no a mi no y en mi casa mando yo y en mi casa mando yo me voy de aquí con mi madre me vaya a pegar que ya me voy vámonos mi amor esta abuelita mía aparte sinvergüenza no tienen criterio personal ¡que tristeza ya ves! K